Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos. Buscándose, buscándolos. Bloqueados por los signos y las dudas. Contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas. Ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalescientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no. Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, al desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vayan preguntando, preguntando ¿Dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!